Hola, buenos días. Hoy les traigo este moño que se llama moño sobrepuesto porque son dos. Este está sobrepuesto sobre el más grande. Ocuparemos dos tiras, una de 2.2 de ancho por 32 de largo. La otra mide lo mismo de ancho por 38 de largo. Y para el acabado ocuparemos una tira de 1 centímetro de ancho por 9 de largo. Y ocuparemos un centro así de este que las rositas ya las tengo en el canal. Y miren, se miran muy bonitas. Y este tiene un centro de unos corazones de foamy, los cuales yo los hice con una perforadora, así como esta. Y perfora el foamy y salen los corazones y ya solo los empalmo. Estos son los corazones. Y esta es una florecita que ya les he mostrado que viene en tira y nada más le pegué tres perlas. Haremos el primer moño que es el más pequeño. Doblaremos la tira a la mitad, las dos y las marcamos. Primero haré el más grande porque ese tiene que ir abierto a la mitad. Y voy a doblar así. Y voy a doblar así a la mitad. Y voy a colocar así. Que esto quede aquí a la mitad. Y luego voy a pasar el otro para acá. Y ahí voy a sujetar con un alfiler. Y aquí yo voy a doblar. Voy a doblar y voy a marcar esta parte de acá. Y luego marcaremos igual el otro extremo. Abrimos así. Y juntamos estos dos que ya marcamos. Y los bajamos aquí. A que queden alineados con esta parte de aquí. Los dos. Ahí voy a voltear con el moño. Y como ya les había enseñado para hacerlo abierto. Coloco así los dos alfileres. para poder yo abrirlo de aquí. Porque vamos a hacer uno abierto. Que es el de abajo. Y luego uno cerrado. Miren aquí ya abrí una. Y le hice una puntada. Haré otra puntada. Y abriremos aquí el otro así. Para que el lazo quede abierto. Este es un moño boutique abierto. Quedaré la tercer puntada. Cuarta. Y quinta. Y ahí voy a plizar. Y miren ahí ya queda abierto el moño. este lo dejamos en espera. Miren aquí ya está terminado y quedó abierto. Ahora vamos a hacer este. Es igual el mismo procedimiento. Marcamos a la mitad. Abrimos. El lado derecho lo doblamos hacia acá. Y aquí. Vamos a marcar la mitad para que quede ahí a la mitad. Lo mismo haremos con la otra punta. Así. Formando el 8. Apoyamos con un alfiler aquí. Doblamos a la mitad. Marcamos un extremo. Marcamos el otro. Abrimos así. Juntamos estos dos. Sujetamos para que no se abra. Y ahí este no lo voy a abrir. Como acostumbro abrirlo. Porque lo queremos cerrado para que entre ahí en el otro moño. Lo voy a voltear. Y así como está. Sin abrirlo de aquí. Si acaso nada más tantito. Lo voy a abrir. Y lo coseremos. Alineando aquí. Que quede bien. Aquí donde sale el alfiler. Que quede. Y acá donde sale este. Que quede aquí la mera costura. Miren ahí están las 5 puntadas. Y nada más lo abrí poquitito. Y ahí plizaremos el hilo. Miren ahí ya está plizado. Y vieron que no se abre mucho. Y si yo lo hubiera abierto de aquí de en medio. El moño hubiera quedado así. Como este. Pero como lo quiero así. Para ensamblarlo ahí y sea sobrepuesto. Por eso no lo abrí de los extremos donde cruza. Miren ahí lo acomodamos así. A que quede ensamblado así. Y por eso se llama moño boutique sobrepuesto. Igual se puede hacer abierto. También se mira bonito. Miren este lo hice un poco más abierto. E igual nada más queda otra. Apariencia. Miren este lo hice cerrado. Y este abierto. Y se ve diferente. Y este pues. Está entre dos. Un poquito abierto y un poquito cerrado. Se podría decir que medio abierto. Miren. Y ya luego aquí hacemos su acabado. Ponemos el pico. Perdón el broche. Y ya luego le ponemos así. Sus florecitas. Por hoy es todo. Espero que les haya gustado este moño sobrepuesto. Este moño sobrepuesto. Está muy bonito. Y muy sencillito. Y lleva poco material. Nos vemos en el próximo video.